¿Quién está grabando primero a mí? Gracias, señor, por interés, gracias. Vas a empezar por aquí, ¿ya? Aquí vas a empezar. Allá, al fondo, al medio. ¿Ya sabés quiénes son ellos? ¿Van a la fiesta? Allá al fondo. Aquí los más dominados y dominados. Y por último, te vas a grabar a vos. ¿Sabes los puntos? Vuelve la cara. Vuelve la cara. Aquí después. A los del fondo, a los del fondo. Allá al fondo, al fondo. Allá al fondo, ahí está la cámara de un interés. ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Abrava el plazo a los libres! ¡Frente a medio! ¡A medio! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ese un interés no sabe! ¡No sabe! ¡Eso a medio! ¡Eso a medio! ¡A medio! ¡A medio, hermano! ¡A medio! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! ¡Colemonos! 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 ¡Gracias, Pedro! ¡Cogimos el culo! ¡Dale, qué pillas para los más perros! ¡Dale, no! ¡Los más locos de Villa Pagador! ¡Mira, si te está en la radio! ¡Mira, mira! ¡Sí! me voy a pedir un perdón, los señores ahora amigo Perón amigo Perón amigo Perón, amigo Perón, de esta mañana ¿sí? a mí tenía la cámara este en el estado amigo Perón, amigo Perón, de esta mañana donde la cancina ¿sí? ¿Qué es? ¡El plazo Bolívar! ¿Cómo es? ¿Quién dice ayer los del plazo Bolívar? ¿Les ha grabado a todos? Si no les ha grabado, véganle. Háganse grabar toditos. Para un recuerdo. Ese único no sabe. Igual pasa, como no hay otro. Ahora anda más allá, Arcángel. Más allá. ¿Dónde están los de la tele? A ver, hazme caso. Anda más allá vos. Más allá nada. Más allá. Se van a ver los otros mareños. ¡Sontrazo! ¡No! ¡Juntajusto! 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 Me ganó cuando salinas. Al Papito. Todavía no salte, todavía, todavía, esperen, no salte, Seguimos, he venido al Piano y a Ufresa Bolívar, Si son, tranquilos, un saludo, si se leen, no hay saludo. ¿Alguien está preparado? ¡El alto ave! 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 ¡Viva peregras que te crucan la vida! ¡Viva la tierra! ¡Viva! ¿Por qué estás fascinado? ¿Por qué estás fascinado? ¡Para chino! ¡Sinamente que para todos ustedes no hay que encontrarse esto! ¡Ustedes tienen que llamar a mí, amigos, amigos! ¡Me deben llamar a mí, un interés! ¡Todos mis acompañantes, por favor! ¡Mi mano derecha! ¡Mi mano derecha! ¡Tu huevo, señor! ¡Mano izquierda! ¡Tu huevo! ¡Mi huevo derecho a los carros! ¡Mi huevo izquierdo, Richard! ¡A los dedos! ¡No va a ser mi huevo izquierdo! ¡Extrancidados para los campos, amigos! ¡No sé, ya, boys! ¡Extrancidados para los campos, amigos! ¡ Dahaños mugos llevarnos y empezamos al canal para los campos! ¡No voy a seguir con el directo de la www.fascate 15,000 km estará bien los campos! ¿Cuánto voy a tener? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Para la manada nos tiene joder! ¡Reúnase todos a mis sangre van a correr! ¡A mí te lo doy, eso no hay nada que te ven! ¡Porque a tus maldiciones no van a poder! ¡Aquí estamos levantados como puertos en los manos! ¡Aquí estamos muy pesados, unidos como hermanos! ¡Si os quieran o no quiera, aquí está la que ven y ganos! ¡No te esperan cuando quieran! ¡Arricones igual a todos! ¡Mira, mira, 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 todos en la tila! ¡Mira, mira, 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 el globo camina! ¡Mira, mira, mira, la batalla es la vecina! ¡Mira, mira, mira, les caemos de encima! ¡Mira, mira, 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 todos en la tila! ¡Mira, mira, 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 el globo camina! ¡Nuevo en el clínico, hicimos parar la guerra! ¡Unidos todos los niños! ¡No escuchan chicos de celdas! ¡Pidenos que fue esto! ¡Ahora nos va a venir!